Yo les resuelvo el mundo de la mujer, el mundo del humor y sobre todo el mundo de la repetición. Me preguntaban por la calle cuándo vuelve él. Les juro, me preguntaban más que por ningún otro. Y probablemente la cantidad de mails que llegaron pidiendo que vuelva Roberto, que venga él. Desde 2007 que nos está haciendo reír. Dice que puede hacer reír hasta el más amargo. Vamos a ver si ustedes amargos se ríen con el señor Roberto Moldavsky. ¿Cómo les va? Buenas noches. Me ponen la música Moise, porque me llamo Moldavsky y nadie se había dado cuenta que era judío. Habla con esta música que habla de la venida del Mesías. Es fuerte esta música y que aparezca yo, ¿no? Mirate si yo soy el Mesías. La gente dice, ah no, pará. No es lo que esperábamos, no se puede conversar esto. En el 11 estamos esperando el Mesías hace tiempo. Yo realmente no soy humorista, soy vendedor. Esta es mi profesión. No hay, mirá, no hay nada más lindo que vender un saldo. Yo le digo a la juventud, no se droguen. Vendan un clavo. El viaje que te da. Vender es ese buzo que lo tenés de antes de abrir el negocio. O sea, ese momento que la clienta lo pone en la bolsa y se va hasta la puerta. Y estoy yo con los empleados agarrados de la mano diciendo, ¿lo que se está llevando esta mujer? Por Dios. Cerrá con llave cuando sale, que no entre más. Soy Messi. Porque, mirá, yo una vez vendí unos buzos amarillos que me vinieron de China, de un pueblo que se ve que hubo un ataque nuclear o algo pasó. Porque todos los buzos venían la manga corta. Digo, esta gente no tiene brazo, ¿qué pasó? Que la clienta te dice, me queda corto. Si usa así, señora. Pero no me pasa la cabeza. Este año viene quebracho, que no te vean la cabeza. Me queda chico seda, me queda grande. Toma con el primer lavado. El vendedor está preparado para todo. Tengo respuestas para todo. Médico es cualquiera. En serio. Haces una operación, te sale mal, la otra te sale bien. En fin, sos médico al final. Tráeme al mejor cirujano de Harvard que venda el clavo este. Vení. Vení, médico. Vení. Vendé esta porquería. Ingeniero es cualquiera. ¿Qué sé yo? Proctólogo ya no es cualquiera. No sé si acá hay un proctólogo que levante el dedo. ¿Qué le tiene que pasar a una persona? ¿Qué trauma de la infancia te tiene que pasar para que un día te levantes y digas, yo quiero ser proctólogo. No quiero ser futbolista. Quiero ser proctólogo. Yo el otro día fui al proctólogo porque a los 50 años te mandan. O sea, ya hay satélites que ven la vida en Marte. Pero a los 50 años te meten un caño en el Tuges igual. Igual es decir, no tendrás un satélite, flaco, para no hacerme esto. Que aparte te dan una anestesia, te meten el caño, te despertás y están los enfermeros con el pelo mojado fumando. Y vos le decís, ¿qué pasó, flaco, acá? No, muy bueno tu análisis, te dicen. Y viene el proctólogo, ese tipo con un guante. Yo sé más o menos lo que él está viendo. O sea, me hago una idea. No puedo creer que ese tipo vuelve a la casa y dice, qué lindo trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? En esa línea están los odontólogos. El odontólogo también es un tipo que no entiendo. Qué gana tenés que tener de meterte en la boca de la gente, que es un asco, que nadie sabe de dónde viene esa boca realmente. Viste que te clavan el paraguas de la saliva, que te lo clavan como la sombrilla de Mar del Plata, te lo clavan con veneno. Que vos, el tipo se va, vos te lo sacás un poco porque lo sentís acá, te lo vuelve a clavar, le decís, no tengo más saliva, déjame en paz. Me estás sacando del esófago. Te ponen gomas, fierro, bichos en la boca, te dicen, si te duele, me lo decís. Entonces, flaco, tengo una ferretería en la boca, ¿cómo te lo voy a decir? Y después te dan la anestesia, la anestesia del dentista, la tenés la anestesia. ¿Qué es esa anestesia? Que te desaparece la cara literal. Es una anestesia que estás cuatro horas diciendo, ¿qué pasó? Y viste, te dan esa anestesia y te dicen, hacete un buche y entras a babiar, viste. Dicen, flaco, yo me quisiera. Yo me quisiera hacer un buche, le digo, pero no sé dónde tengo la boca, no sé dónde está, con un vasito de jardín de infantes. Dame un vaso normal, flaco, ¿qué estás ahorrando en esto? Y un guardapolvito acá, viste, que te empapás. Digo, poneme un pintorcito a mí, mirá cómo estoy. Por eso, esas profesiones es cualquiera. Abogado también. Hay un viejo chiste judío sobre abogados. ¿Vos sabés que los abogados son tipos más jodidos que la media? Sí, que la media, que los pantalones, que todo. Bueno, entonces, llega un abogado judío que tiene un juicio millonario y el tipo se quedó dormido, mala leche. Llega al juicio, no tiene dónde estacionar. Dice, ay, Dios mío, dame un lugar para estacionar. Te prometo que no cago más a los clientes, que facturo todo, no me acuesto más con la secretaria. Justo se va a un auto y dice, deja, deja, ya conseguí. Y por último, yo me recibí de vendedor, Marito, Fer, yo me recibí de vendedor porque yo le vendí un traje de baño a mi tía Rebeca. Mi tía Rebeca, en términos del once, son dos locales, prácticamente. Ella quería un traje de baño. Entre yo y dos empleados, la metimos adentro del traje de baño que los pibes me decían, es todo de Rebeca, todo adentro, le decía yo. Sacando la cortina, todo lo que cuelga es de Rebeca. La metimos, yo cuando le di el traje de baño tenía una flor. Se lo puso Rebeca, no sé, el botánico, habían crecido. Otras flores, sale del baño Rebeca, del probador, perdón. Me dice, ¿cómo me queda? ¿Cómo te queda? ¿Cómo te queda coraje para salir del probador, le digo? Pero uno es vendedor, uno es vendedor. La imagen de mi tía Rebeca, con el traje de baño medias marrones de nylon a la rodilla, imagínate. Tuve dos años sin tener relaciones sexuales, porque en el mejor momento se me aparecía Rebeca. Y la piba me decía, ¿estás nervioso? Yo le digo, no, esto es Rebeca, olvidate, no hay pastilla que nos ayude. ¿Cómo me queda, Robertito? ¿Cómo te queda, le digo? Te estiliza. Esto, esto decimos los vendedores, chamulleros, te queda bien a la cara. Como que si tenés otra cara, no te quedás, no te la doy. Si venís con otra cara, está más allá. Por eso te digo, el resto de las profesiones es cualquiera. Vendedor del once. En el once tenemos frases que son únicas nuestras. Nunca un te amo va a superar a un ya depositaron. Muchísimas gracias y buenas noches.